Hace ya meses que me tienes impactado Como un idiota voy comiendo de tu mano Esto es vudú o algo así Soy un adicto de ti No es normal No, 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 no es normal Es absoluto que te llevo en mi cabeza Como otra voz que pertenece a mi conciencia Y danzo como un baling Yo no sé dónde caí No es normal No, 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 no es normal Amarrado de tus besos Me columpio de ti Mucho más te echo de menos Me tienes dando vueltas a mí mismo en mi cabeza Me tienes dando vueltas por ahí La culpa la tiene Cumpido Por cruzar tus ojos y los míos La culpa la tiene Cumpido Que nos disparo y nos dejo heridos La culpa es de ese amor tan loco Que me tiene todo roto en coco La culpa eres tú Que eres mi devoción La culpa es de Cumpido Que de ti me enamoro Eres la única entre un millón de humanos Y no pensar en ti es como pasar en blanco Y tengo que deducir que de esta no puedo huir Ni escapar No sé dónde escapar Es un afecto que funciona involuntario Sin anestesia y con efectos secundarios Me lanzo del trampolín Y de esta no puedo huir Ni escapar No sé dónde escapar Contagiado de tus besos Me enamoro de ti Concluyendo que te quiero Me tienes dando vueltas a mí mismo en mi cabeza Me tienes dando vueltas por ahí La culpa la tiene Cumpido Por cruzar tus ojos y los míos La culpa la tiene Cumpido Cumpido Que nos disparo y nos dejo heridos La culpa es ese amor tan loco Que me tiene todo roto en coco La culpa eres tú Que eres mi devoción La culpa es de Cumpido Que de ti me enamoro La culpa la tiene Cumpido 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 La culpa la tiene Cumpido 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 La culpa es de ese amor tan loco Que me tiene todo roto en coco La culpa eres tú Que eres mi devoción La culpa es de Cumpido Que de ti me enamoro La culpa la tiene Cumpido Por cruzar tus ojos y los míos La culpa la tiene Cumpido Que nos disparo y nos dejo heridos La culpa la tiene Cumpido 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 La culpa la tiene Cumpido 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 Cumpido